No le hay nada. 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 Un cofre Dinamita Excelente Otra piedra Pireyduzco Que carajo es un pireyduzco Vamos a prender el fuego No, corre, 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 corre Hostias, hostias, hostias Prende fuego, prende fuego Prendes el fuego ¿Quieres pelear? Pues te mato Mucho texto Me va a matar la rata Muere rata Me está matando una rata No, pendejo, no te alejes Hijo de la Te tomamos lo mismo No puedo dormir Fábrica Apuñalo 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 Bichito, 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 bichito Uy, piedra Tronquito Ramita Arbusto Apuñalo 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 Tan al lado Del cesto Del cesto Cesto De la ropa Cesto De la ropa Se perió la camarita Como siempre Nápuñalo A przycigrēr ¡Gracias!